¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, después del pedazo de trailer final de la temporada 2, de los pósteres oficiales de House of the Dragon, por fin ha llegado el momento que siempre pasa, y es que tenemos en la primera escena el primer clip oficial de House of the Dragon temporada 2, nos muestra un momento, pero qué momento, porque en él podemos ver a Rhaenys Targaryen y Daemon Targaryen teniendo una conversación sobre que Rhaenyra se ha ido a buscar el cuerpo de su hijo, donde vemos que Daemon sorprendentemente está muy preocupado por Rhaenyra, va a ser que Daemon se tope con ella, y donde se precipita algo muy fuerte que tiene que ver con Rhaenyra y Targaryen, porque Daemon le echan cara que si hubiese hecho lo que debía de hacer cuando tuvo la oportunidad, los verdes estarían acabados y Lucerys estaría vivo. Me explota la cabeza porque te dices, Frank, pero si es una mierda 30 segundos y ya las conto entero, ¿qué vas a analizar? Pues espérate, porque esto es lo que se ve así a grosso modo, o sea, un fan normal, básico, te contaría que en la escena pasa esto. Pero espérate, porque si lo analizamos al detalle, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¡Se nos va la tarde! Obviamente, ni que decir, tiene, este vídeo viene con spoiler de la temporada 2 de House of the Dragon, porque te voy a contar qué ocurre justo en el momento exacto, qué pasa antes y qué puede pasar un poquitín después. Así que si no quieres enterarte, pues mira, yo me alegro mucho de que hayas venido aquí, de que te hayas metido en el vídeo, pero que nos vemos en el siguiente, campeón. Ahora, eso sí, suscríbete, que si no te corto el pescuezo. ¿Quieres descubrir conmigo todo lo que oculta este magnífico clip? Pues venga, suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. El clip obviamente tiene dos protagonistas. Por un lado tenemos a Daemon Targaryen, con su armadura majestuosa, y Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue, que también lleva su atuendo con el que suele montar a su dragón Meleys. ¿Pero dónde están? Pues esto de aquí es Pozo Dragón, concretamente un lugar de la fortaleza, donde se guardan los dragones y donde cuando ellos se quieren montar en sus dragones, llaman a los guardias de dragón, estos traen al animal, y ellos ahí se montan. Digamos que es como la zona de despegue. Cosa que vimos muy bien en el tráiler, porque ahora verán lo que vimos en el tráiler. Lo primero que sabemos es que Rhaenys nos da a entender que Rhaenyra se ha ido, ha cogido su dragón, ha salido volando y se ha ido a buscar el cuerpo de su hijo. Pero es que este momento ya lo vimos en el tráiler, o sea, ya lo hemos analizado. Porque es que si nos remontamos imágenes atrás, pues podemos ver que Rhaenyra está allí en la misma zona, está saliendo, y se va a montar en su dragón Syrax para ir a buscar a su hijo. Otra cosa es que lo encuentre en ese momento, porque a ver, si analizamos la ropa que lleva Rhaenyra en ese momento y la ropa que lleva Rhaenyra en el momento en el que encuentra los restos de su hijo, su hijo de su dragón, no es la misma. Porque aquí puedes ver que va vestida así, pero cuando encuentra los restos del dragón o de su hijo, pues va vestida así. Además con ceniza y cosas que ahora te contaré por qué. Bueno, ahora después no te lo cuento ya, mira, porque eso ocurre después de la batalla de reposo del grajo. Y por eso es por lo que Rhaenyra está sucia, porque ya va allí, o sea, llega tarde pero va. Rhaenyra se ve que está a favor de Rhaenyra porque dice que es lógico que vaya a buscar a su hijo, a ver si la noticia la ha llegado por un cuervo. A ti te puede llegar una carta, o sea, ¿cuántos mensajes de Whatsapp me han llegado a mí diciéndome, papá, he perdido el móvil, yo no tengo hijos? Pues claro, ojos que no ven, a ver, yo hasta que no lo vea no lo creí. Rhaenyra, pues coge el dragón y se va para ir a buscarlo. O sea, aquí Rhaenyra nos da a entender que ella apoya el hecho de que Rhaenyra haya cogido su dragón y se haya ido a buscarlo. Lo primero que haya hecho sea eso. Yo no sé si tú fuiste a buscar los restos, pero vamos, encontrarías como muchos cuatro rastas sucias por ahí tiradas, porque fue lo único que se dejó, porque todo lo demás se lo llevó, se llevó hasta el novio. Daemon dice que Rhaenyra ha sido una tonta, que eso de ir sola, pues que no, que corre mucho peligro. Y se ve sorprendentemente que está preocupado por ella, no quiere que le pase nada. Y es más, dice, oye pi, ¿qué va a pasar si encima se encuentra con Aemon? Porque a ver, Daemon razón lleva, o sea, el peligro de los verdes es Aemon. Ya se ha cargado a Luceri, que al pobrecito Dios lo tenga en su gloria. O sea, es que está loco, o sea, es que puede hacer lo que sea, y encima tiene a Veigar, o sea, es que es muy grande. Los demás no son peligrosos en el bando verde, o sea, a ver, son toca pelotas, pero peligrosos no. Aemon sí. Y Rhaenyra le dice, pues mira, si llega a ocurrir eso, si Rhaenyra se topa con Aemon, me compadezco de Aemon, porque lo que le puede liar... Evidentemente Rhaenyra lo reventaría, porque o sea, le acaban de matar a un hijo. ¿Tú sabes lo que se tiene que sentir una madre que le acaban de matar a un hijo encontrándote con el asesino de tu hijo? Vamos, es que aunque me quite todo lo que yo lleve encima, es que lo mato, lo que puede hacerle se lo hago. Y Rhaenyra también, pues, alaba que Rhaenyra haya actuado así. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que ha hecho Rhaenyra nada más enterarse de su hijo se ha muerto? Ir a buscar los restos de su hijo. Otro que hubiese hecho, deja al niño allí muerto y se va corriendo a Desembarco del Rey a arrasar con Toi y quemarlo. Pero Rhaenyra no, o sea, no ha actuado en modo venganza, ha actuado en modo madre, o sea, quiere compadecer, quiere enterrar a su hijo. Bueno, enterrar no, porque los Targaryen los queman, pero tú me entiendes. Y esto es algo que ya Rhaenyra valoró de Rhaenyra en la temporada 1, porque aplaudió muchísimo, o sea, cuando se enteró que Aegon le había quitado el trono, que fue ella la que se lo soltó también, le dijo, buah, tu padre se ha muerto y encima te han quitado el trono, porque han coronado al tonto de tu hermano. Rhaenyra tampoco tuvo mucha mano, o sea, ahí se le fue. A mí también me pasa, porque yo, loco y contento con contar noticias, yo la suelto y luego digo, anda, igual te han hecho daño, pero que yo quiero la exclusiva. Pues Rhaenyra lo mismo, lo soltó y Rhaenyra, ¿qué hizo allí? Ella valoró la situación y dijo, a ver, si me meto en una guerra, los que se mueren son mis hijos, así que yo no quiero una guerra. Vamos a actuar con calma. Y fue cuando le escribió y otro fue, bueno, todo eso que se vio. No se peleó nadie, pues a Rhaenys eso le dio la vida y es por eso por lo que Rhaenys en verdad forma parte de los negros. Y en este momento es cuando a Daemon se le inflan un poquito los huevos y le suelta a Rhaenys todo lo que de verdad nosotros le queríamos decir, estaría feo decírselo. Porque va y le dice, Ea, si hubieses hecho lo que debías hacer cuando tuviste oportunidad, el linaje de Aegon, o sea, importante lo del linaje, se habría acabado y Lucerys estaría vivo. Daemon está haciendo alusión a un momento que todos chillamos en plan de Dracarys, de Dracarys, de Dracarys. Pero Rhaenys no lo dijo. Y fue en el momento de la coronación de Aegon cuando ella salió de allí de los fosos de Pozo Dragón, junto a Meleys, tuvo a todos los verdes delante y no gritó Dracarys, sino que cogió y se fue. Pero en esta acusación Daemon está cometiendo dos fallos. Porque para empezar, o sea, Rhaenys en ese momento sí, sabía que Alisen había coronado a su hijo Aegon. Estaba haciendo una especie de traición. Poco sabía muy bien por qué lo estaba haciendo. Ya había estado encerrado. ¿Pero era la guerra de Rhaenys? No. Era la guerra de Rhaenyra y Aegon. Y como bien dijo ella, ella no iba a iniciar una guerra que ni le iba ni le venía. Luego si ya le salpicaba, pues ya se pondría ella las manos en la masa. Y otro motivo por el que no lo hizo es que si tú te fijas, o sea, Rhaenys valora muchísimo que una madre proteja a sus polloel. ¿Y qué fue lo que hizo Alisen en el momento ese cuando ella estaba allí delante con su dragón? Se puso delante de Aegon. O sea, en modo de que mamá a mí, pero no me mates a mis niños. Y eso a Rhaenys le dijo el corazón. Vámonos aquí, que aquí no podemos hacer nada. Es muy sentimental, le puede el amor de madre. Pero es que además Daemon hace alusión al linaje de Aegon. Y ahí está cometiendo otro error, porque dice, si lo hubiesen matado, acabas con su linaje. No. Porque tú allí en la coronación viste a los hijos de Aegon, no estaban. Y si estaban, no los vimos. O sea, a ver, tú podías haber matado allí a todos los verdes. Pero Aegon había sido coronado rey. Y Aegon tenía un heredero. O sea, que ese hijo, ese niño pasaría a ser rey. Que no era tan peligroso como el resto, obviamente, porque tiene un año. Pero ese niño sería el sucesor de Aegon. O sea, el linaje no lo acaba. La cosa es que Daemon le dio un golpe muy fuerte a Rhaeny. Porque le menciona todo el hecho de que, en plan, si tú hubieses hecho eso, pues tu nieto estaría vivo. Que esa es otra. O sea, porque se ve que Rhaenys eso le inicia ahí como un clic. Y es cuando en su cabeza se pone el modo lucha. Pero todos nos acordamos cómo en la temporada 1 Rhaenys actuaba con los niños estos de Rhaenyra. Ella los veía como bastardos. No los veía como sus nietos. Y así se lo dice a su marido Corlys. Porque le dice, esos no son nietos tuyos. Y el otro le dice, la sangre no es lo importante, es el apellido que llevan. Y lleva mi apellido, así que sí son mis nietos. Puede ser que a Rhaenyra se le hayan ablandecido un poquito en el corazón por la actitud de Rhaenyra con los niños. Y pues si los considera su nieto. Pues ya te digo que la temporada 1 no los consideraba. La cosa es que esto hará pues que ella indudablemente ya entra a formar parte de la guerra. Y se enfrenta a Eamon y a Veigar. Junto a Eamon y fuego solo en la batalla de reposo del grau. Y no te voy a contar cómo acaba, pero vamos. Yo he visto carbondulce menos tostado que cómo va a acabar esta. Luego también otro momento crucial es que pasa justo después de esta escena. Porque en el trailer lo vimos. Y es cuando Eamon le dice, coge tus cosas que nos vamos a Desembarco del Rey. Bueno, creo que le dice solo que nos vamos a Desembarco del Rey. La cosa es que se filtró, como ya te expliqué y te analicé, que Eamon y Rhaenys irán a Desembarco del Rey con sus dragones. Y es justo después de este momento, era cuando le haces ahí clic en la cabeza a Rhaenys. Pero van como a modo de aviso, porque llegan allí pero no hacen nada. Pero los ven, en plan de, y ya vamos a tener aquí cositas. No hacen nada pues porque se topan con arpones antidragón en las murallas. Que luego Beto tú sabes lo que hubiese pasado. Pero que me dices, o sea, madre mía, que 30 segundos. O sea, es que es una escena, sí, es un momentín, pero es que es un momento de inflexión. O sea, es que estamos viendo como Rhaenys pasa de no querer formar parte a darlo todo. Y esto es solo 30 segundos de un capítulo de los 8 que hay en la temporada 2. O sea, ¿cómo se viene esa temporada? Así que claro, nada más empezar, es que vamos a empezar con lo de sangre y queso. Hijo por hijo. Yo no lo sé, pero yo no llego a mi balde a la estrena. Porque tengo unos niveles de histeria, palpitaciones noto. Y no abajo, sino aquí. Eso no es bueno. Y a ti, ¿qué te parece esta escena? Déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Se ha llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal. Es porque el destino pues lo ha querido así. Así que ya que estás solo, es que tengo que estar a regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte, sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.